OnePlus 8T con la Gcam instalada Mejora la fotografía, merece la pena Cómo es en condiciones de buena luz Cómo es por la noche, mejora el gran angular Y el selfie Y sobre todo, cómo instalamos esta Gcam en el OnePlus 8T Pues te lo voy a contar todo en este vídeo Realmente quédate Porque creo que te vas a llevar más de una sorpresa Pues muy buenas a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo A un vídeo muy esperado Un vídeo que me habéis pedido muchísimo En la review del OnePlus 8T Que os dejo por aquí Pero que veis después de este vídeo Quedaros aquí Porque no es otra cosa que la Gcam instalada en este teléfono El OnePlus 8T Porque sobre todo, se espera que mejora la fotografía Así que la he instalado He buscado la mejor versión que he podido rastrear por internet Os voy a explicar cómo instalarla al final del vídeo Pero vamos a centrarnos en hablar Cómo es el resultado del sensor principal de día y de noche El gran angular de día y de noche El selfie Vamos a ver si realmente merece la pena instalar Esta Gcam Porque mola, yo creo que mola mucho Y os vaya a llevar alguna sorpresa En la review os cuento todo el tema de fotografía De hardware, de los sensores que lleva De la fotografía como tal Pero aquí nos vamos a centrar en la Gcam En compararla con la aplicación de stock Para ver si realmente damos un paso adelante En la fotografía Porque ya sabéis que por el precio que tiene este teléfono Si conseguimos mejorarle la fotografía Puede ser incluso más resistible Más irresistible, perdón Así que vamos a empezar con la comparación De esta aplicación de stock versus la Gcam Para ver si mejora la fotografía Lo primero, sensor principal en condiciones de buena luz Vale, esto va a ser yo creo que la mayor parte de las fotos que hagamos Porque normalmente pues cuando salimos es de día Buenas condiciones de luz Y es la fotografía que más vamos a hacer Y el sensor que más vamos a utilizar En general, el resumen es muy sencillo No encontramos tanta diferencia como yo me esperaba Vale, eso habla muy bien por parte de OnePlus Pero han hecho una mejora respecto a lo que teníamos en versiones anteriores Pero sí que podemos encontrar detalles a los que debemos prestar atención En primer lugar, debo decir Que a veces a OnePlus se le va un poco la olla con la HDR Nos da una fotografía demasiado procesada Estaréis viendo, hace cositas raras Yo creo que esto se puede mejorar mediante software Tengo activado todo, HDR, Inteligencia Artificial Porque es como viene de fábrica Pero esto a la Gcam lo mejora No ocurre siempre, estaréis viendo algunos ejemplos Pero pasa En general tenemos un resultado muy parecido De la aplicación de Stock versus la aplicación de la Gcam Pero en general lo que yo he notado Es que tenemos una mayor subida de las sombras En la aplicación de Stock Con lo cual tenemos en general una fotografía más luminosa Que nos llama la atención Pero eso no significa que sea mejor Porque si luego vamos a la Gcam Yo noto, en mi opinión, un mayor contraste Las sombras las tenemos más equilibradas Las altas luces también Y lo que es más importante, rescatamos más detalles Lo estaréis viendo en cielos y demás Que tenemos un mayor rango dinámico en general Vemos más detalles Vemos, alcanzamos a ver más definición en ciertos elementos Tenemos que dar detalle evidentemente Pero esto se nota, ¿vale? Estamos hablando de buenas condiciones de luz De condiciones de luz mixtas, ¿vale? En general las diferencias son esas Quitando las cagadas de ultraprocesamiento Que tiene a veces OnePlus Pero en general la Gcam nos ayuda a dar este puntito Sombras más elevadas para la aplicación de Stock Mejor contraste de HDR para Gcam Decidid vosotros qué foto os gusta más En mi opinión yo creo que la Gcam Mejora bastante, ¿vale? Esto es con el sensor principal En condiciones de buena luz Y condiciones mixtas Como pueden ser interiores y demás Como veis, diferencia Pero no tanta como esperaba Vamos a movernos al sensor gran angular Porque ya sabéis que es un sensor peor Y en la review ya dije que perdía calidad Y que en fotografía con buena luz Merecía la pena Con menos luz quizás no tanto La Gcam, ¿qué es lo que consigue? Pues en buenas condiciones de luz Realmente se nota que la Gcam es mejor Por defecto El sensor gran angular En la aplicación de Stock Tiene menos definición Más distorsión en las esquinas Algo que podemos esperar Pero la Gcam consigue mejorarlo un poco Estaréis viendo que alcanzamos a ver Más detalles en la fotografía Hay más definición Vuelve a haber más rango dinámico Y más contraste en mi opinión E incluso reducimos un poco La distorsión y la pérdida de calidad en las esquinas No completamente Pero sí que notamos una mejora Que yo creo que no está mal Para tratarse Pues insisto De un software de terceros De Google Que lo que viene encaminado Es a mejorar la fotografía Así que como veis El sensor gran angular Es lo que consigue Ser mejorado Con la aplicación de la Gcam Y de noche Pues ahora veremos el resultado Porque posiblemente También os sorprenda ¿Vale? Así que este es el resumen En buena luz Tanto del sensor principal Como del gran angular Como veis El resumen es en general Muy sencillo Pero vamos a condiciones De poca luz Vamos a condiciones nocturnas Debo deciros que para la fotografía Nocturnas he utilizado El modo noche Tanto de la aplicación stock Como de la Gcam Porque creo que es Bastante relevante Sobre todo en las fotografías Que he hecho aquí en Londres Que había poquita luz Y debo deciros que en general Estaréis viendo Que la aplicación stock De OnePlus Consigue levantar Más luz ¿Vale? Yo creo que el tiempo de exposición Es mayor Levanta muchísimo más la sombra Levanta muchísimo más El ISO De la fotografía Pero por contra Tenemos más ruido Y un detalle Que a veces escasea bastante Por contra La Gcam Creo que consigue un resultado Más equilibrado Si que eleva el ISO Si que apreciamos Bastante más detalle Del que aprecian nuestros ojos Pero en general Si nos acercamos Vemos más definición Más detalle Tenemos menos efecto acuarela Como podíamos ver Y en general No sube tanto el ISO Con lo cual el ruido Se reduce No sé que preferís No sé que preferís vosotros Yo en general Prefiero una fotografía Más equilibrada Que tengamos un resultado Más fiel a la realidad Y que después A la hora de retocarla Sea más sencillo Esto es lo que consigue El modo noche De la Gcam Insisto Modo noche Usado en las dos aplicaciones Para comparar El resultado de los dos Y en el gran angular Vuelve a pasar un poco Lo mismo Evidentemente Estamos ante un sensor Peor Con lo cual Tenemos peor calidad Pero la Gcam Consigue mejorar Este resultado Vemos que nuevamente Hay más detalles Nuevamente hay menos ruido Hay más definición Con lo cual Oye Pues si tenemos Un gran angular Que es normalito Con esta Gcam Podemos mejorarlo Pero vuelvo a repetirlo De siempre Creo que no merece Tantísimo la pena Usar el gran angular En condiciones de poca luz Si tenemos más o menos Una iluminación nocturna Ok Quizás el resultado Va a ser aceptable Pero si tenemos condiciones Como de las fotos Que he hecho En mi propia calle Aquí en Londres Pues vais a ver Que oye Es una fotografía Que está ok Pero ni mucho menos Aprovechable Para retocarle Y subir las redes sociales Pero bueno Yo quiero que veáis El resultado en general Que tiene la Gcam Que es nuevamente Como casi en cualquier teléfono Mejora Yo no sé que hace Google Con el procesado Pero realmente es asombroso Como mejora el resultado Y dicho esto Vamos a hablar Del apartado del selfie Vamos a hablar Del apartado del selfie Porque aquí sí que me ha llevado Una sorpresa Aquí sí que el resultado Es indiscutiblemente Mejor en la Gcam Estaréis viendo La comparativa de selfies La aplicación de OnePlus No está mal Pero tenemos bastante Efecto de acuarela En las pieles Tenemos poco detalle Tenemos un rango dinámico Que está regular Tenemos más ruido Pero es que luego Si vamos a la Gcam Es que es increíble Tenemos una imagen Más contrastada Menos ruidos Más definición En las pieles Podemos apreciar Más detalle Y es que eso se nota No hace falta Ni siquiera que la pongáis En dos monitores Como he hecho yo Para comparar la foto Únicamente en la pantalla Nada que hacéis la foto Veis Las diferencias son abismales Me encanta el look Que le da al selfie De este OnePlus 8T La Gcam Y sin dudas Que mejora muchísimo Evidentemente La cámara delantera Siempre es un sensor peor Pero consigue realmente Mejorar el resultado Y en el modo retrato Pasa lo mismo ¿Vale? Estamos hablando De la cámara delantera Un modo retrato Que claramente Es mejorado Por la Gcam El desenfoque Me gusta muchísimo Es mucho más exacto El look Me gusta muchísimo más Y ya os digo Que es que es Absolutamente asombroso Lo que consigue La Gcam Así que como veis Condiciones de luz Son muy dispares Distintos sensores Pero en general Resumen Es que la Gcam Mejora claramente El resultado que tenemos Versus la aplicación De OnePlus En condiciones de buena luz No se nota tanto Pero a que las condiciones Vuelven a ser un poco Más difíciles Y demás La Gcam Mejora claramente Yo diría que Si las condiciones de luz Son difíciles Utilizad la Gcam Porque vais a notar Mucho mejor resultado Yo en general Para la fotografía De OnePlus 8T Cuando me he ido Por ahí De ruta por Londres Etcétera Etcétera Y en mi día a día He hecho fotografías Con la Gcam No estoy utilizando La aplicación Stock Porque es que funciona de lujo La fotografía va a ser increíble Modo automático No te tienes que preocupar Por nada Y absolutamente bestial Realmente me ha gustado mucho El resultado Ahora bien ¿Cómo instalamos Esta aplicación? Pues bueno Os voy a decir el nombre De la versión Lo voy a mirar Porque no me acuerdo Se me ha olvidado apuntarlo Es la versión 7.3.018. Etcétera ¿Vale? Tenemos muchas versiones En internet He buscado muchísimos APK Pero Os he elegido Esta versión Principalmente Porque os voy a dejar Enlace en la descripción Un enlace a Google Drive Y no tenéis que hacer Nada más que descargarlo E instalarlo ¿Vale? Ya sabéis que muchas versiones De la Gcam Necesitamos descargar El archivo XML Hacer una carpeta Aplicar los ajustes Pero Yo me he metido En XDA Developers Me he metido en muchas webs Y todos piden Que únicamente Instalar la APK La he instalado Y no he tenido Ningún problema Funciona tanto El sensor principal Como el sensor gran angular En todas las condiciones De día De noche Para vídeo El selfie De verdad que 100% funcional Puede ser que os dé algún fallo Puede ser Pero en general La experiencia ha sido muy buena Así que os dejo el enlace En la descripción Lo descargáis Y lo instaláis ¿Vale? Un enlace que subiré A mi propio Google Drive Para que no haya problemas Y podáis instalarlo Sin ningún tipo de dificultad Si no funciona el enlace O lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y ya está Este ha sido el esperado análisis La esperada comparativa De la aplicación de stock Verso la Gcam De este OnePlus 8T Un teléfono Que de por sí Es muy recomendable Que la fotografía No está nada mal Pero si la instalamos La Gcam Realmente da un pasito Se pone mejor Para hacer fotografías Y realmente Mucho más satisfactorio Y ahora sois vosotros Comentarme Que os ha parecido ¿Veis mucho cambio? ¿Veis poco cambio? ¿Realmente merece la palestra La Gcam? ¿La estáis probando? Os escucho Os leo Y vosotros Si os ha gustado mucho el vídeo Dejadme un fantástico like Suscribiros por aquí Porque vendrán vídeos Más interesantes Y por aquí os dejo Otra lista de vídeos Que posiblemente Os guste mucho Un saludo de todas Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye